Para toditos los santos Ayemaya y a chango Que quiero que ellos bailen como ellos les bailo yo Con el compás de las congas y el repique del bongón Obata la va entonando junto a Ayemaya y chango Y ahí vienen todos los santos Bailando este guaguanco Que a ellos les estoy cantando con todo mi corazón Oh Batala, Ayemaya y chango Que yo les canto Batala Ayemaya y a chango Oh Batala, Ayemaya y chango Con alegría y con dulzura Y con una gran devoción Oh Batala, Ayemaya y chango Con el repique de la conga caballero Y el tumbado de mi guaguanco Oh Batala, Ayemaya y chango Como a los santos yo quiero tanto Aquí va mi inspiración Aquí va mi inspiración Oh Batala, Ayemaya y chango Chango, 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 chango Y ahí vienen todos los santos yo quiero tanto Acá vení, escucha mi inspiración Que para ti Oh Batala, Ayemaya y chango Aunque faltan, estoy arrodillado Oye junto a ti, chango Oh Batala, Chango, 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 chango Oh, Atalán, de Maya y Chancón Para toditos los sancón, aquí yo canto este huahuancón Oh, Atalán, de Maya y Chancón Mírame a rodillas donde corta el changón, aquí va mi inspiración Oh, Atalán, de Maya y Chancón Pero, Chancón, de Maya y Oh, Atalán, quítame lo malo y tíralo en el mar Oh, Atalán, de Maya y Chancón Si a los santos yo los quiero, por eso a los santos yo venero Oh, Atalán, de Maya y Chancón Hey, chango, chango, y el maya Oh, llego bien, chango Oh, batallán, y el maya, chango Llamo, lllamo, 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 lllamo a la avenida Oh, Batalá, llemba y ay, llanco Jalio, Sile Oh, Batalá, llemba y ay, llanco Con el compa de la conga, y el repique del dongo Oh, Batalá, llemba y ay, llanco Junto a llemba y ay, llanco Aquí va mi inspiración Oh, Batalá, llemba y ay, llanco Pero, llanco, 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 llanco Llantte de mí, llanco Oh, Batalá, llemba y ay, llanco Schill, chile, 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 chile Que es para ti mi inspiración Oh, Batalá, llemba y ay, llanco Con alegría y con dulzura y como una grande emoción ¡Oh, Batalá! ¡Chemayayalco!